Y abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas a nuestra familia. Es un canal variado de todo un poco, donde vas a encontrar la crema y la nata de la belleza. Donde tú estás buscando lo mejor y aquí tengo lo mejor para ti y para mí, de cabeza a pies. Hoy les traigo un serum. Sí, le llamé así un serum porque lo vamos a usar y es muy, muy bueno. Solamente con tres ingredientes para principalmente usarlos en la mañana. Cuando amanecemos, que mira, nos hace falta algo de verdad, verdadita, ponernos nuestra carita bonita para empezar el día. Los ingredientes que he mezclado en este serum son lo suficiente, súper, súper bueno, para que trabajen en simplemente cinco minutos. Eso que tú estás buscando para no perder el tiempo y ponerte bien bonita. Así que vámonos para allá para hacer el serum de vino y miel así de rapidito. Vámonos. Y antes de seguir este video, quiero invitarte a que nos sigas a Frankie y a mí, que es mi pareja, en Frankie y Rosy Blog. Es un canal que está empezando, pero les prometemos que lo vamos a hacer divertido para pasar en familia. Le vamos a decir muchos truquitos. Y es un canal que cualquier cosa puede pasar porque es un canal también de todo un poco. Así que si no me sigues por allá, me encantaría que nos siguieras, Frankie y Rosy Blog. También me gustaría que me siguieras en mi Instagram, rosy102561, donde todos los días estamos en contacto. Además de ser un canal grande, me gusta estar en contacto con ustedes. Y si tienen alguna emergencia o una pregunta muy importante, me puedes escribir y te contesto rápidamente. Porque somos esa familia y no me gusta estar separados y distanciados. Así que por ahí me puedes contactar si tienes alguna pregunta importante, si tienes algo muy importante que decirme. Porque somos muchos, pero siempre trato de contestar lo antes posible. Así que ahora sí, seguimos el video. Y aquí tenemos los tres ingredientes solamente que vamos a necesitar para despertar nuestra carita, ponerla bonita en cinco minutos. Tenemos azúcar, tenemos miel y tenemos vino. ¿Cuál vino? Cualquier vino que tengan en casa o puede ser cerveza también. Si no tienes vino ni tienes cerveza, puedes poner cualquier jugo que tengas en casa que esté frío. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner una cucharada de azúcar, una cucharada de miel y una cucharada de vino. El vino tiene que estar frío. Y si no tienes vino, recuerda que les dije que pueden usar una cucharada de cerveza o puedes usar cualquier jugo que tengas en la casa que esté frío. Y aquí ya tenemos la cucharada de azúcar con la cucharada de miel. Y ahora le voy a agregar la cucharada de vino que tengo en el frío y está bien frío. Así que ahora vamos a mover los tres ingredientes. Quería decirles a ustedes que todo lo que es frío desinflama nuestra carita. Todo lo que es frío rejuvenece. Por eso es que pasarte solamente un hielito por toda tu cara te va a hacer la mejor terapia. Así de fácil. Muchas veces las cosas que tenemos en la casa, a nuestro alrededor, pueden hacer de nosotros algo muy bonito en nuestra piel, en nuestra belleza. Y esa es una forma también de hacerlo. Esta serum que le estoy haciendo hoy es muy importante que ustedes lo tengan siempre en el frío. Entre más frío, mejor. Es un serum que lo puedes usar en cualquier momento. Pero yo les digo que lo usen en la mañana porque en la mañana es cuando amanecemos con un poquito de las bolsas inflamadas. Que amanecemos algunas veces con alguna marquita de la almohada. Y tenemos que arreglarlo pero rapidito. Y necesitamos algo que nos ponga nuestra piel lista para salir rapidito sin perder momento. Quería explicarle bien que este serum también te lo puedes hacer cuando llegas a la casa, te quitas el maquillaje, te lavas tu carita. Te puedes también poner este serum. Cada vez que tú quieras te lo puedes poner. Solamente 5 minutos y lo enjuagas. Si te lo quieres hacer 2 o 3 veces al día, también lo puedes hacer. Pero solamente 5 minutos. Así que ahora sí vamos a ponernos este suero y decirle cómo lo vamos a hacer. Y aquí ya estamos con nuestro serum de vino preparadito. Vino y miel para despertar esa carita y estar bonita de verdad verdadita. Ahora después de mover los 3 ingredientes vamos a tomar un algodoncito y lo que vamos a hacer es que con nuestra cara lavadita vamos a pasarlo por toda nuestra cara dando movimientos circulares. Y muy importante pasarlo debajo de los ojos en el contorno para eliminar las bolsas rapidito debajo de los ojos y las ojeras. Vamos a pasarlo bien mojadito el algodoncito por toda nuestra carita. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar 5 minutos y después lo vamos a enjuagar bien. Si no tienes el vino frío le puedes poner un cubito de hielo. Lo importante es que el serum esté bien frío y el que le quede lo pueden guardar en el frío para ponérselo en la mañana siguiente. ¿Qué tiempo te va a durar en el frío hasta que se termine? Y después de pasarlo en toda nuestra carita simplemente lo vas a dejar 5 minutos porque en la mañana estamos apuradita para el trabajo, para la escuela, para hacer nuestras cosas. Así que este serum solamente te lo vas a dejar 5 minutos. Vas a masajear así circularmente toda tu carita y en el contorno de adentro a afuera. Y ya está listo. Es un serum que se prepara muy rapidito, es muy bueno y el que te quede lo vas a mantener para el resto de la semana. Así ya lo tienes preparado y en la mañana ya está bien frío y solamente listo para poner. Te lo vas a poner, te lo vas a dejar 5 minutos, te lo vas a enjuagar con agua tibia y después con agua fría y ya está lista nuestra carita para empezar un día nuevo. Y simplemente con miel y un vino. Recuerda si no tienes vino puedes usar cerveza que hayas guardado de la noche o cualquier cosita. Y puedes usar también algún jugo bien frío que tengas. Pero especialmente si es vino es mucho mejor porque así realmente es la receta, vino o cerveza. Pero ya ustedes saben que en este canal siempre tenemos una segunda opción. Y si no tienes pues entonces puedes usar cualquier jugo frío que tengas en la casa. Espero que les haya gustado este consejo, que lo hagan y que todas las mañanas amanezca bonita. Con simplemente un serum rapidito de hacer y en 5 minutos ya estamos listas. Así de rapidito. Y así de rapidito también quiero decirles a ustedes que se nos va la vida. Así que tenemos que disfrutarla lo mejor posible. Recuerda que esa vida que tú tienes es tuya y solamente te pertenece a ti. Tú tienes la responsabilidad de cada mañana levantarte feliz siendo realmente quien tú eres. Alimentar esa vida, cuidarla, defenderla porque tú eres la única persona que tienes el derecho de defenderte. De alegrar tu vida y hacer de tu vida un mundo de colores que te haga feliz. Y recuerda, trata de hacer aunque sea feliz una persona al día. Tal vez esa persona necesita de alguien como tú que le alegre el día. Así como está esta belleza tropical cubana. Aquí para alegrarte tu día siempre. Y mandarte muchos besitos, muchas cosas lindas y desearte lo mejor. Y sobre todo que sigas siendo una mujer linda, bella, sexy y sensual. Recuerda, vive, vive tu vida. Cada día haz lo que siempre has querido hacer. Muchos besitos y nos vemos prontito en el próximo video con la Egi. Tu youtuber favorita, la reina de YouTube igual que tú. Besitos.